Hola, buenos días, mi nombre es Ismael Garciacano y este es mi video sobre el experimento de la extracción de ADN. Por lo que he investigado, el inicio de esa extracción es, primero, más que nada, triturar primero el plátano o la fruta a extracción del ADN. Entonces, primero, retiramos la fruta. Ahora, para el paso siguiente, bueno, para el segundo paso, ahora vamos a echar unas 5 cucharadas de jabón a nuestro vasito. Aquí está, 5 cucharadas. Y ahora, vamos a echarle la sal. Así que se hable con cuidado. Con la sal. Ahora esto hay que revolverlo sin que se formen la menor cantidad de brujo. Ahí está, sin tanta espuma. Ok. Y ahora, bueno, y ahora con esta mezcla le vamos a echar un poco a mi puré de manzana, porque dice mucho. Así que nomás vamos a echarle un poco. Ahí está, ahí está. Ahora esto hay que también revolverlo. Y ahora esto vamos a repetirlo. En un filtro de, en ese caso, de café. Así que, ahí vamos. Y como pueden ver, ahí ya se está filtrando todo lo que se necesita. Bueno, pasó un tiempo. Ya una vez que tengamos el líquido filtrado. Y listo. Ahora, a esta mezcla se le va a echar alcohol. Tengo, era de 96%, pero tengo 70%. Tiene que estar muy frío para que funcione mejor. Y ahí quedó. Y en un momento se tendría que formar el ADN. Bueno, y ya como se puede ver, más o menos ahí se ven puntos blancos y algunas que otra pequeña línea. Y ese es el ADN ya formado. Y ya como se puede ver, más o menos ahí se va a echar. Y ya como se puede ver, más o menos ahí se va a echar. Y ya como 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 se va a echar.